Y por eso realmente festejó toda la gente allí en el oeste, en cancha de Morón. El conjunto dirigido por Mario Grana finalmente pudo ser más. Y vamos a ver esta situación a los nueve minutos nada más. Y va a llegar el primer gol. El pase de Orihuela para Mariano Martínez, que pica entre Aguirre y Ferreira. Y define entre las piernas del arquero Cribeli, poniendo allí el 1 a 0. Nueve minutos de la primera mitad. Vale la repe para compartir el gol del Gallito, que se ponía 1 a 0 frente a los dirigidos por Aníbal Villeri. Un Temperley que no gana hace tres fechas, con dos empates y una derrota. Va a llegar el segundo. Allí, entre Pansardi y Llanuzio, pase de Mariano Martínez y la definición cruzada del goleador de este conjunto, Damián Ackerman, ante la salida del arquero, poniendo y definiendo allí el 2 a 0. Un centro de Luis López y el cabezazo de Montenegro, salva con el pie Migliardi. Y después le cobraban infracción los nenes, subidos al alambrado. Y nos vamos con esta imagen al complemento, para ver allí el ataque del conjunto visitante. La baja mal, cada y lado y remata Miramontes, estrellando esa pelota en el travesaño. Luego le quedaba el rebote y cabeceaba hacia afuera. Aquí vamos a ver una expulsión a los 42, fíjense la falta. Expulsado Ferreira por Roja Directa, así afuera, afuera. El jugador del Celeste se quejaba, pero nada que hacer ante la...